Básicamente tira single target y a escalar La reducción de daños ¿Cómo? ¿La reducción de daños es Permanentemente estaqueable? Increíble Bueno, King, no tengo de todo claro Que es lo que haces y definitivamente No tengo ni idea de que es lo que haces he dicho Así que lo voy a matar Pum, pum y pum Hostia, ¿eso qué es? Tira siempre el minero en los ingresos de desgarrador Antes que el de Meliodas, claro, para que tenga la pasiva Activa, ¿no? O sea, para que se le Ponga la pasiva y que pegue más El área de Meli Destroza la barrera de King Yo si quieres te enseño cómo jugar tu BP Barrio, cállate Que me tienes contento últimamente ¡Counter! ¿Qué hace eso? ¿Qué ha sido eso? No sé qué ha sido eso No sé qué has hecho Hostia, este bicho me da miedo, ¿eh? Vale El área es esta, ¿no? Sí, a todos los enemigos Pero ataca al King ¿Y yo qué sé? Y vuelvo a tirar esto, ¿no? No, esto no Sí, 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 esto Esto, esto Y ya para el siguiente turno Tengo single targets Bastante potentorras ¡A tomar por culo! ¡Contré a esta! Demasiado fácil este juego Ahora esto tiene que destruir, ¿no? Pero, 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 pero ¿Perdona? ¿Perdona? No te voy a mentir No sé ni qué dice a veces Es la que Es la que cuando muere Pasan cosas, ¿no? ¡Ah! Que no ataques con el Gouzer Que no da bufo Da igual Voy sobrado Vale, vale Es que me tienta demasiado Tirar cartas al 3, ¿eh? Me tienta No, no puedo evitarlo Tengo que tirar cartas al 3 Se vienen de hostias Buenas tardes Déjame, Pagarín Déjame, que me gusta pegar cosas en área ¡Ah! ¡A tomar por el culo! ¡Hostia! ¡Pobrecito! Pero, pero Elimina las ventajas Y posturas De todos los enemigos De todos los enemigos Reduce las estadísticas Unico por cierto Durante dos turnos Que no provoca golpe Pero, ¿qué gilipolleces es esta? Daño en final 50% Del daño crítico Sí, bueno Respecto a eso A tomar por el culo Vale, vale, vale Voy pillando cosas No me he echado Creo que no No he puesto Que se coma automáticamente Creo que no Voy a poner Que se coma automáticamente Y le damos caña Como enfermos Muchas gracias por el follow Ah, pues sí que lo tenía puesto Sí Sí que lo tenía puesto Pues nada Vamos a echarnos Unas cuantas partiditas De PvP Para testear Cómo funciona esto Para ir viendo Ir viendo qué tal A ver qué tal A ver qué tal Y has ganado jugando Como el culo Poder Se llama poder Se llama poder Es que he visto Muchas cartas doradas Tenía que tirarlas No podía no hacerlo Vale Vale Equipo de arcángeles Voy un poco perdido Ya os digo Os pido perdón Os pido perdón Si hago mis plays Obviamente Obviamente El objetivo A priorizar Entiendo que sería Ludo Margaret ¿Cuál es el problema? Que había ahí Un bicho enorme Que es el El capullo este No me acuerdo Cómo se llama Cómo se llamaba El tío de la defensa No me acuerdo Cómo se llamaba El tío de la defensa Sé que el tío de la defensa Era muy molesto Porque se ponía Escudos Se ponía Town Entonces a lo mejor Habría que priorizar Pegarle a él Para quitárselo de encima Lo antes posible No lo sé La verdad Hay pequeños problemas Pero No nos ha dejado testear Nosotros veníamos A Tarmiel Eso Vale El mismo equipo Entiendo que Meliodas Es lo preocupante También le saco Como 40 Le saco 40k de CC Así que No sé Qué es lo que me voy a encontrar Aquí Con lo cual Vamos a partirle al medio Y vamos a ver qué pasa ¿Por qué no? A ver qué pasa Vamos a pegarle al Meliodas Y a ver cuál es la sucedura Casi Tienes que tirar turno 1 Las dos de Scanor Y el amplificar de Meliodas ¿Veis? Casi Casi lo hago, eh O sea, lo he hecho Pero no he one-shoteado Debo estar pocho Me faltan skins de ataque Me faltan skins ¡Le meto dinero! No, no, no No le hay que meterle dinero No hay que meterle dinero Hay que portarse bien Niños No le metáis dinero a los juegos Faltan skins Faltan skins Totalmente de acuerdo ¿Este tío las tiene? No, este tío no las tiene Y de hecho lo juega mal, ¿no? Bueno, lo que quiere es pegarme el área Para curarse, entiendo 44k de cura Está bastante bien Vale Pues una vez teniendo en cuenta esto Vamos a hacer esto Y esto Y ahora metemos el área Full buffado Que le voy a partir al medio ¿Verdad? A tomar por el culo Y ahora el área Con todos esos buffos Media vida A cada personaje Está bastante bien Está bastante bien Métale la cartera No, no lo voy a hacer 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 Vale Lleva de... ¡Hostias! Joder, me sabe mal Está feo reírse Cuidado Cuidado Que esto es un level 3 De Escanor A tomar por culo No pasa nada De hecho yo creo que Escanor Me lo vuelo ahora Me lo vuelo Pero me lo vuelo Me lo vuelo, ¿no? Sí, sí, sí Me lo parto al medio La cantidad de buffos Que tengo en el Meliodas Lo tengo que matar, ¿no? O sea, no puedo no matarlo Tomar por culo Vamos a dos ¡Dejadme en paz! Estoy aprendiendo Lo que pasa es que Pues bueno Me toca gente Que no va muy preparada Para que yo aprenda Pero pobre Edpins La verdad Le habría caído Una bastante gorda Posibles counters De esta setup Entiendo que lo que ha dicho Antes Hoss, ¿no? La Lilia Padouro El Kio Pero voy un poco perdido Ahí yo ya voy un poco perdido Ese tipo de cosas Ya no sé cómo funciona Vale Elisabeth Diosa Esto me molesta Esto me molesta mucho Sin embargo Yo creo que Que el funcionamiento Es el mismo, ¿no? El funcionamiento Es exactamente el mismo 69 está bien Y la que puedo comprar Si empiezas primero Lilia mata a Meli Joder, qué locura Vale Lo he dejado a muy poquita vida Esto es muy bueno Siempre y cuando no se cure mucho Porque si no se cura mucho Le estampo la pasiva En el siguiente turno Y ya está Y a priori Es free win Y en el siguiente turno Es amplificar, amplificar Y área Igualmente esto parece un bot, ¿no? Ha hecho cosas muy raras Esto es un bot, ¿no? Amplify, amplify ¿Por qué no matan? No entiendo Yo que sé Yo que sé No lo sé ¿Qué pasa, Himiko? Tomar por culo Vale Tenemos muchos buffos en Meliodas Problema Solo cartas de Gowther De momento La madre que me parió Hostia, vamos a meter Un level 3 de Gowther, ¿eh? Pero tenemos dos amplify ¿Qué se hace ahora? Al escanor no hay que pe... Es que al escanor le pego Mierda Bueno, no está del todo mal De hecho saco ulti Acabo de sacar al Meli ¡Esa es, compañero! Lo parto al medio ¿Lo parto al medio? No, 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 no Esto Esto Y esto Y esto lo parte al medio ¿No? Kritikin Puede Puede llegar a importar ¡Uh! Pega un poco, ¿eh? Pega Pega un poco Pega un poco Está bien No pega una auténtica barbaridad Hostia, es verdad Que tenía la ulti ¿Por qué no tiró la ulti? Bueno, da igual No me hace falta la ulti No me hace falta la ulti La ulti Que me dejéis Estoy aprendiendo a jugar Callados Estoy aprendiendo, ¿vale? Dejadme en paz Aquí había promociones Y esas cosas No, ¿verdad? No había, ¿no? No me acuerdo Hace muchísimo que no juego ¿Había promos? Solo había promos Entre ligas, ¿verdad? No, tenías que ganar Dos ¿Puede ser? No me acuerdo Que sí Que ya lo ha dicho Varias veces Barrio Que mi me liado Has de tapocho ¿Qué quieres que le haga? ¿Me quito la vida? Hostia, este va gordo, ¿eh? Va al 80 esto, ¿eh? ¿Me lo cargo? Es que no Lo primero, lo primero Solo entre ligas Es que no me acuerdo ya ¿Ya vas aprendiendo a jugar PvP? En este juego Dos años y medio Puede ser ¡He ganado! ¡Acabo de ganar! ¡Cállate, barrio! ¡Cállate! Este con skins Este con skins Le he matado Entiendo que depende Un poco de los críticos Está siendo bastante fácil A ver, también es que He sacado Dos de De escanor De inundación Que le metas dinero al juego No le pienso vender dinero al juego Olvídate, barrio Esa época ya acabó My Hero Academia Strongest Hero Me ha enseñado Aparte de que Puede haber juegos peores Que Naruto Cross Boruto Ninja Tribes Me ha enseñado Que Que meter dinero al juego No es necesario He aprendido, ¿vale? ¿Cuánto tiempo llevo jugando en 7S? Lo dropeé Durante Medio año O así Hostia, la he liado Lo dropeé Durante medio año O así Y ahora he vuelto a jugar Después de De bastantes meses No, perdón Jugué Mucho tiempo Y lo dropeé Durante medio año Y ahora he vuelto a jugar Después de bastante tiempo Sin jugar Me giro también Eso para ejemplo Ya, pero Yo juego igual O sea, a mí no me afecta Realmente El Precisamente por eso Yonki Porque es una mierda El juego No merece la pena Meterle pasta A este juego Te puedes sentir Más tentado A meterle dinero De vez en cuando Pero 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 es que Alma y Giron Dices Tío No le voy a meter dinero A un juego tan pocho No, no, no Primero Sí, sí Vamos a hacerlo así A ver si con suerte Me lo cargo Me lo cargo Daño al Meliodas Y este área Va a picar Mucho Dios Lo que pega Qué locura ¿Cuándo he sacado yo La ulti? Van a sacar Globado El ulti impact Sí, vano Tienes un vídeo En el canal Donde tienes Toda la información Compañero Cuando pasa Acepta mi solicitud De amistad Que ya tenía De farmear Por supuesto Eric Eso sí Tira el prime O te morro Mañana Le has metido Más dinero Tú que yo ¿A dónde? He tirado 510 diamantes A Meliodas Y no un pes Lo siento mucho Alex, amigo La vida En veces No es como queremos Mira, por ejemplo Lo que le va a pasar A este tío O sea, lo que le va a pasar A este tío Es bastante Bastante feo O sea, a mí me sabe hasta mal Pero es que es lo que hay La vida La vida No siempre te sonríe Es Esto puede pasar Claro Que no ¿Cómo que un bronce Le quite Esa barbaridad De vida A ver, también Voy cargado De bufos Pero que locura Ni un personaje Me mata Ni uno Hostia Mi madre me había dicho Que bajase a por la cena ¿Verdad? Soy un mal hijo Me tanqueo Ya no me tanqueo Me han conseguido Me sigue mi perro Me sigue mi perro Porque huele la comida ¿Cómo estamos? ¿Cómo superas a alguien Con 180 de CC? No me lo explico También tengo skins A ver, entiendo que con la calma A la larga acabarás mejor Eh, ¿qué es esto? No sé, no sé qué es esto Vale, me lío ¿Cómo funcionaba este equipo? Este equipo funcionaba De la siguiente manera Haces exactamente lo mismo Que con... Hostia, no, eh 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 Gracias por ver el video.